Continúa la delincuencia en Barranca Bermeja. Los ladrones aprovechan cualquier momento para cometer sus fechorías y arrebatar las pertenencias de las víctimas. En el sector del Bambú, como una 5 de la ciudad, un hombre fue víctima de los delincuentes mientras se encontraba en un puesto de chances La Perla. Un sujeto que vestía camisa deportiva, gorra y drill, toma una bolsa color verde que se encontraba en el piso y huye de las instalaciones. Como se evidencia en las imágenes, este sujeto sin prisa se acerca hasta al objetivo, toma la bolsa llena de pertenencias y huye tranquilamente del lugar, mientras la persona afectada continúa realizando su compra sin darse cuenta de lo sucedido.